Dice un dicho, yo no sé si tú lo he escuchado, que es mejor la arrepentice de lo que tú hiciste que de lo que no hiciste. Bro, yo le he dicho muchísimas veces, hay gente, si tú te fijas, que han tenido dinero y después se quedan sin nada. Y el 80, 90% de esa gente que una vez tuvieron dinero y quedaron en bancarrota o volvieron a no tener dinero, vuelven y tienen dinero. Porque ellos saben lo que hay que hacer y una de las principales razones es que ya tienen el valor. Eso es como que tú estés pasando por un charco y tú dices, coño, no voy a pasar, no, no voy a pasar porque me voy a caer. Cuando tú agarras y te decides y tienes ese valor y cruza el charco, manito, cuando tú tengas que pasar 10 veces, tú no lo vas a pensar. Porque ya tú sabes cómo pasar y lo pasaste, tú viste el valor y lo pasaste. Entonces a veces es una cuestión de tener valor, de ser valiente, de si lo voy a hacer. Y hay mucha gente que tienen la vaina ahí, paséla ahí, ahí, loco. Y por tener ese miedo, por no tener valor, no la hace. Hay un cliente una vez que me dijo que cuando tú estás muy conforme, tú tienes que hacer algo porque tú no puedes estar conforme. O sea, tú no puedes estar en un área de confort, tú no puedes sentirte conforme, tranquilo. Tú tienes que estar a un punto que tú decís, diablo, tengo que levantarme hoy, tengo que romper la barbería, tengo que hacer tal vaina porque son tantos que tengo que buscar. ¿Cómo va a ser que realmente tú me esperas que te pase algo o que tú te estés jodido? Tú quieres hacer la vaina, no, hay que hacer la vaina en todos los días contante. Parase, mete mano y rompe. Es lo que el cliente, saludo, buena, tarjeta, tenga, llavero, esto, mire, ese es mi número, cafecito, la vaina. Pu, pa, pi, pu, pu, pa, pa, llegó un cliente, pa, el otro, pa, el otro, venga. La diferencia entre una gente que lo logra a otra gente que no es el valor, que el otro dijo lo voy a hacer. Por eso tú ves altita, que no tienen mucho talento y tú lo ves en la cima, porque lo hicieron y ya. Por eso tú vas a ver balbero con menos talento en la cima, porque lo hicieron. Tuvieron el valor, le hicieron la diligencia que tenían que hacer, se movieron, fueron a los seminarios, fueron a la vuelta. Mi hermanito Oscar siempre ha hecho el cuento y él lo hizo creo que en el podcast, si no me recuerdo, o lo ha hecho un par de veces. Que cuando él llegó aquí a Estados Unidos, él agarró y dijo, le voy a tirar a Leo o a Tremendo. Uno de los dos va a tener que responderme. ¿Qué él tuvo ahí? ¿Qué fue lo que él tuvo? Valor. Fíjate, si tú te fijas, mira, todo el ejemplo que yo te ponga al final, es eso lo que tú tienes que tener. El mismo resultado, el mismo truco. La decisión, valor, de decir, lo voy a hacer y ya. No, ya no tengo por respuesta. Exactamente, vamos a buscar el sí. Vamos a buscar el sí. Anoche, loco, tú sabes que yo tengo como un problema que yo creo que no se me va a quitar. Y es el siguiente, cuando yo compré la casa, yo dije, no, yo me voy a estar tranquilo, voy a disfrutar un ching, qué sé yo qué. Pero el cerebro mío, loco, aunque tú no lo crees, como psicópata, como que no termina de maquinar, en querer, en soñar y en vaina, tú sabes. Oye, lo que yo me soñé, tú sabes que mi próxima meta es seguir creciendo leyendario. Y yo me soñé, loco, un sueño rarísimo, yo no sé por qué yo me soñé esa vaina. Yo me soñé de un primo mío que está en Santo Domingo, él se llama Edu, me llama y me dice que tiene problemas con la barbería. El trabajador que está ahí no está metiendo mano bien, que sí, ok, que está débil y que la barbería está cayendo. Y yo dije, cojo para allá, cuando yo llego, la barbería, tengo un callejóncito y coincidencialmente parecida a la barbería que yo tenía en República Dominicana, que era chiquitita, estrechita y como larga. Y cuando yo llego, allí está el chamaquito, lo primero que veo es que no tiene uniforme. Ya yo estoy maquinando, tiene un poloche blanco, el chamaquito, se ve flaquito y vaina. Yo estoy esperando que él termine de recordar y le digo, cuando tú termines de recordar, vamos a hablar. Dice, para yo darle ánimo al chamaquito y darle código. Cuando nosotros salimos, fuimos, estábamos en un sitio que era como el parqueo de un residencial, donde están todas las residencias, que lo que está en el centro es el parqueo y está alrededor del edificio, de los residenciales, flow caserío, como en Puerto Rico, así. Y cuando yo empiezo a hablar con él, hay un grupo de gente y hay una señora, niños jugando, porque es un residencial. Y cuando yo empiezo a hablar con él, no sé por qué a mí en el sueño me llega la idea de empezar a poner el ejemplo de Jesucristo. Y yo le empiezo a decir al chamaquito, ¿tú crees en Jesús? Y el chamaquito me dice, sí, ok. Cuando Jesús andaba con su discípulo, que puso gente a caminar, que puso a gente a ver, que si yo que estoy y empiezo a... Pero en lo que yo empiezo a decirle eso, hay una vieja, loco, mira también, granos, hay una vieja que dice, Jesucristo no existe, Jesucristo nunca existió, en el sueño, loco. Y yo le digo, doña, déjeme hablar con el muchacho, olvídese, yo la dejo a usted con su creencia. Y el chamaquito, yo sigo hablando, y en una, yo sigo hablando con el chamaquito como empezando y la vieja vuelve y se mete. Y yo, coño, qué mierda, y agarro y me voy con el chamaquito, con el barbero, y me pongo como afuera. Y cuando yo empecé a decirle, yo le dije, oye, hazte de cuenta que sí, que Jesucristo no existe. Y hazte de cuenta que es un cuento de libro, que es una historia ficticia. Pero aún así, si siendo una historia ficticia, le digo yo a él, oye, loco, siendo una historia ficticia, yo lo que quiero que tú sepas es que en ese tiempo que Jesucristo hacía todo eso, que hacía aquello, que hacía lo otro, gente lo perseguía, ¿qué era lo más que tú crees que Jesucristo tenía? Y el chamaquito me responde, valor. O sea, valor de valentía, de valiente. Y es verdad. Y eso es lo que hoy yo quiero transmitir. Realmente, para tú lograr hacer algo, y tú sé quién, y tú sé legendario, y crear una historia, hacer un legado, tú tienes que tener valor, loco. El que no tiene valor en esta vida, bro, no va para ningún lado. Tú tienes que tener valor, y el valor es desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Porque ahora mismo yo estaba recortando a un cliente, y yo no sé si tú te fijaste, me llamó otro, y me dijo, tremendo, yo cogí para la otra barbería accidentalmente, y el appointment de él, la cita de él, era a la nueve y media. Y me dijo, yo llego a la nueve y cincuenta. Yo voy a tener nada más como cuarenta minutos para recortarlo, corta y barba, cuando realmente, prácticamente media hora. En lo que yo lo siento, imagínense, llega, y realmente, hasta en esa pequeñez hay que tener valor. Porque en ocasiones yo he visto gente que le dice, no, ya no, ven, entonces, vamos a hacer otra cita. Yo no, yo tuve valor. Yo le dije, ven. Y me puse en tiempo. Y ahí yo me puse en tiempo, que hasta el otro cliente que lo llamé, que le dije que iba a estar un poquito tarde, no ha llegado. ¿Entendiste? Hasta eso. Entonces tú tienes que tener valor para levantarte temprano. Valor para romper. Valor para decir, eso es lo que voy a hacer. Voy a alquiler ese local. Ahí voy a poner mi barbería. Voy a comprar esta casa. Voy a comprar este carro. Voy a coger tu cuarto apretado. Bro, tú no, tú no. Oye, si tú no tienes el valor para hacer todo lo que tú tienes que hacer, para romper. Tienes que tener valor hasta para recibir un cliente, porque si tú recibes un cliente, dices, hola. No. Saludos, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Decisión. Para todos los que en esta vida hay que tener valor. Y los poderes del mundo, adivina qué. Que ahora cuando yo terminé, íbamos a hacer este primer contenido. Y yo le iba a transmitir eso. Yo me fui a cagar para el baño. Y agarro mi celular. Y veo un video de los Fokers hablando lo mismo. ¡Loco! Diciendo que este mundo no es para cobarde. Que este mundo es para decisión. Que si este mundo no fuera para gente con valor, con decisión, no existiera el micrófono, no existiera los satélites. Porque en verdad, todo lo que está creado y toda la gente que ha logrado grande algo en la vida, se han tenido que arriesgar a gente que lo han matado, a gente que han quedado endeudados. Es tan así que mucha gente que ha creado vaina, hoy en día no son los que lo han disfrutado, son otra gente que lo han disfrutado. Yo vi los otros días en un artículo que uno de los fundadores de... Creo que fue de Amazon. No me recuerdo si fue de Amazon. Vendió su acciones en ese tiempo. O sea, su parte la vendió por 800 dólares. Yo no sé... Fue de Amazon, diablo. No me recuerdo si fue de Amazon o de Microsoft. No recuerdo. Pero yo lo vi en Instagram en eso. Por 800 dólares lo vendió uno de los fundadores. Imagínate. Imagínate tú crear una vaina con un grupito y tener una parte. Y decir, no, denme 800 dólares que esto no va a funcionar. Me voy. Y esa vaina hoy en día vale billones y billones de dólares. Entonces, vuelvo y te digo, loco, en esta vida, si tú quieres romper, si tú quieres hacer algo, tú tienes que tener valor. Tú en tu casa, durmiendo, tú no vas a hacer nada. La recortamos y no vas a hacer nada. Siempre hay que tratar de invirtir el tiempo en algo. Upa, dame ver. Esto, aquello. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Porque, ¿qué sucede? Yo estaba hablando con un cliente esta mañana de que ahorita uno va para viejo. Uno va, es para viejo que uno va. Aunque tú no lo creas. La vida se te pasa por delante. Uu, te pasó por así, mira. Uu. Y tú dices, oh. Y está tu viejo y no tiene nada. Por eso hay mucha gente, viejo, arrecotado viviendo en un asilo de ancianos o viviendo en casa de los hijos, maltratándolo. ¿Entiendes? O aguantando vainas de una suegra o de un suegro porque no tienen pan de coger porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando tuvieron el tiempo. ¿Y qué fue lo que no tuvieron? No tuvieron valor. Entonces, esa es la palabra de hoy. Si tú quieres romper, tienes que tener valor, tienes que ser valiente y romper. Es el flow.